Buenos días, buenas noches. El tema que quisiéramos presentar el día de hoy tiene que ver con lo que, si me permites, podemos denominar los tres últimos, los tres más fantásticos problemas de la ciencia de punta, explicar, entender el origen y la naturaleza del universo, el origen y la naturaleza de la vida y el origen y la naturaleza de la mente o de la conciencia. Lo que quisiera sugerirte es que los tres problemas constituyen uno solo, es una sola unidad. Es imposible estudiar el origen del universo y la naturaleza del universo de manera separada con el origen de la vida y de la mente. Con respecto al primer tema, tenemos bastantes luces. Falta mucho, verdaderamente mucho. Algunas de las luces que tenemos es que este universo verosímilmente se habría originado, ya voy a volver sobre esta idea, a partir de una fantástica y singular explosión, genéricamente denominada como el Big Bang, la gran explosión, y que habría sucedido hace alrededor de 13.800 millones de años. Desde entonces, técnicamente, esta se denomina la teoría inflacionaria del Big Bang. ¿Cierto? Emerge el universo, el cosmos, la realidad, el universo visible, tú y yo. Bueno, ¿y qué es lo que sabemos? Bueno, bastante de un lado, pero nada en la inmensa mayoría. El universo en el que tú y yo vivimos se compone aproximadamente de un 4% de materia ordinaria. Las montañas, los hombres, las mujeres, las estrellas que tú y yo observamos, están hechos de materia ordinaria. Técnicamente, eso se denomina materia bariónica. La materia bariónica está muy bien explicada, perfectamente explicada en física, por lo que se denomina el modelo estándar, el modelo estándar que se articula en dos grandes familias de partículas, los bosones y los fermiones, y otro amplio zoológico de partículas, de las cuales no nos vamos a ocupar, como los gluones, muones, quark, up, down, etc. La infinita mayoría del universo es vacío. De esto nos ocuparemos en otro programa. Y el 76, es decir, los cuerpos sólidos, la tierra, la luna, etc., constituyen la infinita minoría del universo. El universo está esencialmente vacío. Sobre el 76%, perdón, el 96%, prácticamente no sabemos nada. Los denominamos materia oscura, los denominamos energía oscura, pero al día de hoy no sabemos su naturaleza, su origen, las consecuencias, etc. Primera pregunta. Segunda pregunta. El origen de la vida más o menos coincide simultáneamente, y esto quisiera sugerirlo con mucho énfasis, el origen de la vida es simultáneamente el origen del espacio en el que emerge la vida. Es decir, el origen de la vida es contemporáneamente el origen de la biosfera como un organismo vivo. Gaia, la Pachamama, la Tonantzin, la biosfera se constituye a sí misma como un organismo vivo, es decir, no hay vida en el universo, no hay vida en el planeta o en la tierra, la tierra, el planeta, están vivos. La manera más elemental de entender esto consiste en subrayar la importancia de los ciclos biogeoquímicos, que son por lo demás los seis átomos que hacen posible la totalidad de la vida como tú y yo la conocemos. Estos se conocen como schnops, carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, sulfuro y nitrógeno. El universo vivo se compone básicamente de seis átomos fantásticos y esos seis átomos en la biosfera dan lugar a los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del sulfuro, el ciclo del hidrógeno, el ciclo del nitrógeno y así sucesivamente. El tercero de los problemas fantásticos es el origen de la conciencia o de la mente. No es necesario el cerebro, digamos, el sistema encefálico para la existencia de la mente o de la conciencia. Solo para ti y para mí, que somos bichos humanos, es importante el cerebro. El 97% de la biomasa del planeta se compone de plantas y las plantas no tenemos cerebro y sin embargo pensamos, no tenemos estómago y sin embargo digerimos, no tenemos pies y nos movemos y así sucesivamente. Es decir, es importante el sistema encefálico un momento singular en el sistema encefálico, que es el neocórtex, solamente para un espectro muy limitado de la vida como tú y yo lo conocemos. Debe ser posible, y aquí opera también en la ciencia de punta, también en complejidad, un principio de economía que técnicamente se denomina la cuchilla de Ockham. Tener tres problemas y tres teorías para cada uno de esos problemas es epistemológica, lógica, metodológicamente muy costoso. Debe ser posible una teoría integrada, cruzada, transversal, unificada, llamarla como quieras, de los tres problemas singulares. Los últimos, los más apasionantes, los más difíciles, que están perfectamente conectados, perfectamente entrelazados. La sugerencia que te quiero hacer es que disponemos, existe sobre la mesa tuya y mía, una serie de aparatos o de herramientas o de ayudas para tratar de entender eso. Y esto se denomina un nuevo tipo de explicación, un nuevo tipo de comprensión que se la ha denominado de manera caprichosa como el naturalismo poético. El naturalismo poético, no te voy a mencionar en este instante, los autores al respecto, consiste en la posibilidad, mejor aún, en la necesidad de empatar conceptos y metáforas, categorías y similes, métodos e hipérboles y así sucesivamente. Es decir, lógica y tropología, conceptos y metáforas. Explicar el mundo con base en una ciencia es un error. Explicar el mundo únicamente con base en ciencia es un error. ¿Qué es lo que queremos tú y yo? Lo que queremos tú y yo es entender el mundo, entender la vida, entender la mente, la conciencia. Para eso la ciencia es limitada. Además, necesitamos de literatura, de poesía, de música y otros campos propiamente pertenecientes a las artes en general, a las humanidades, si tú lo quieres. Y es esta síntesis, esta hibridación entre lógica y tropología, los múltiples tropos, metáforas, similes, analogías, calambur, ironía, etc., los que nos permiten, fantástico, una mejor y perfectamente distinta comprensión de los tres problemas fundamentales que no han podido ser resolver únicamente con base en la ciencia, punto, lo que quiera que sea la ciencia. El naturalismo poético nos permite, por primera vez en la historia de la humanidad, y esto ciertamente es un escándalo para el positivismo, es ciertamente un escándalo para el institucionalismo y para la ciencia clásica moderna, poner sobre la mesa de par en par al igual ciencia y arte, conceptos y tropos, y en esta mixtura que se dice fácilmente, pero es muy complicado, digamos, llevarla a cabo, que podemos avanzar en los tres problemas de punta, fantásticos, que nos ocupan a ti y a mí. El origen y la naturaleza del universo, el origen y la naturaleza de la vida, y el origen y la naturaleza de la mente, que constituyen un solo problema. Naturalismo poético, nuevos modos de explicación, nuevos modos de comprensión, nuevas teorías. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.